Noche, probablemente será igual de largo como en la mañana, yo voy a tratar de hacerlo breve, voy a seguir, en verdad hasta que el Espíritu me calle, y si Él no me calla, ustedes pueden tomar una piedra y tirármela en la cabeza para que, pues no duro, pero por lo menos para que yo no siga. Ahora, nosotros vimos en la mañana la señal divina, ¿qué es la señal divina? ¿Qué es la señal divina? Jesucristo. Acordémonos de que ese rey tuvo la oportunidad de pedir un milagro de Dios, y Él dijo, no, yo no voy a pedir a Dios un milagro. Ese rey fue uno de los reyes más impíos en la historia de Israel. Entonces, nosotros nos acordamos que Cristo dijo, ¿hasta cuánto debo soportarlos? Si tú no me das, me darás una señal, yo les daré una señal. Imagínense, hermanos, Dios hubiera podido hacer cualquier cosa, derribar los muros de Jerusalén, hacer que las estrellas cayeran del cielo. Él hubiera podido mostrar cualquier milagro, pero ¿qué hizo? Él dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un varón, a un hijo, y ella llamará a su nombre Emanuel, Dios, con nosotros. Es lo que nosotros vimos en la mañana, la señal divina, pero esta noche nosotros necesitamos tocar el nombre divino, el nombre divino. Entonces, estaremos en Isaías, pero vamos a buscar nuestro primer pasaje en Filipenses capítulo 2, un pasaje muy conocido. Y yo sé que nosotros usamos nuestras Biblias mucho, pero me gusta oír ese sonido de abrir las páginas de la Palabra de Dios, por favor. El mensaje se quedará más grabado en sus cerebros. Filipenses, por favor, capítulo 2. ¿Y por qué podemos hacer la pregunta y la contestamos en la mañana? ¿Por qué decidió Dios mostrar esa señal cuando hubiera podido usar cualquier otra señal? La respuesta es porque Él fue glorificado así. Él fue glorificado en muchos sentidos y no podemos repasar, pero nada más voy a dejar una cosa. Nosotros vimos que Cristo es la imagen de Dios. ¿Usted quiere saber cómo Dios es? Mire a Cristo. ¿Usted quiere ver poder sin igual? Mire a Cristo. ¿Quiere ver amor sin igual? Mire a Cristo. ¿Usted quiere ver lo que Dios considera importante? Mire a Cristo. Y nosotros concluimos diciendo que Cristo cumplió las Escrituras, Él hizo la voluntad de Dios, Él manifestó la justicia de Dios. Y no tuvimos tiempo, pero hermanos, Cristo destacó el carácter de Dios. En Filipenses 2. En Filipenses 2, versículo 5, la Biblia nos reta cómo debemos comportarnos. Y la Biblia dice, Por lo cual, por lo cual, por lo cual, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Una Virgen concebirá y dará a luz y llamará su Hijo Emanuel, Dios con nosotros. Dios con pecadores. Un Dios santo con pecadores gusanos. Y debemos maravillarnos. Personas superiores, por costumbre, no andan con personas interiores. Yo no sé si ustedes conocen personas que tienen, son miembros del castillo, el tenis en San José. Y esa gente que entran en sus Mercedes y tienen cinco en el garaje, en la casa. Por costumbre, hermanos, ellos no tienen amigos en barrios más humildes. Ellos no tienen casas de vacaciones en Barra Blanca. No, sus casas de vacaciones están en Papagayo o cosas así. Dios, santo, perfecto, tomó nuestra condición, la condición humana. Cristo sufrió resfríos. Cristo sufrió jaquecas. Cristo sufrió cansancio. Por eso, Él puede socorrernos cuando nosotros también somos tentados. Y la forma de Dios de recompensar a Cristo es darle a Él un nombre sobre todo nombre. Jesús, Dios es salvación. Emanuel, Dios con nosotros. Pero en Isaías 9, yo quiero tocar los cuatro nombres en esta noche que fueron dados a Cristo Jesús. El primero, nosotros vemos, maravilloso. Pero yo tengo una nota técnica. Porque ustedes verán que los nombres se presentan en pares, digamos, con un adjetivo describiendo el nombre. Por ejemplo, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero el primer nombre nos parece solamente la palabra admirable. Admirable. Hay muchos expertos en hebreo que piensan que en verdad la comilla o la coma que aparece entre admirable y consejero no debe existir. Y que en verdad, en vez de leer cinco nombres, nosotros tenemos cuatro. Admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, y Príncipe de paz. Entonces, nosotros vamos a tocarlos así. Sin embargo, la palabra admirable literalmente significa una maravilla. Y así fue, hermanos, una maravilla que dijeron los magos después de haber viajado entre un año y dos años. Nosotros vimos su estrella en el oriente y hemos viajado para adorar al rey. Hermanos, yo no creo que hubo tres. Yo creo que tal vez hubo cientos de personas. La Biblia dice que cuando Jerusalén vio los reyes magos, que ellos se turbaron. El rey Herodes se turbó. ¿Qué es todo este desfile? Y ellos vinieron porque ellos querían ver una maravilla. Hermanos, Cristo es una maravilla. Es literalmente un milagro. Dios encarnado es un milagro. ¿Hemos considerado la maravilla de Jesucristo? Dios en la carne de un hombre. Una maravilla. Los pastores. ¿Qué fue el nacimiento de Cristo para ellos? Una maravilla. Ellos dejaron sus ovejas. Y ellos fueron para ver el hijo nacido en Belén. Hermanos, Cristo es una maravilla. Pero cuando nosotros juntamos esa palabra a la par de la palabra consejero. Nosotros tenemos maravilloso consejero. Maravilloso consejero. Hermanos, Cristo vendrá nuevamente. Segundo de Tesalonicenses 1.10. Y la Biblia nos dice, ¿Por qué vendrá? Él vendrá en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y ser admirado en todos los que le creyeron. Hermanos, Él es el admirable consejero. Y Él es digno de nuestra admiración. Y honestamente, si nosotros no pasamos una gran parte de nuestra vida admirando a Cristo. Es porque no lo conocemos. No estoy diciendo que usted no es salvo. Lo que sí estoy diciendo es que prácticamente no tiene sus lentes bien puestas. Cristo es una maravilla. Y es un admirable consejero. Pues en esta noche hay tantos versículos. Pero vamos a empezar, por favor, con Isaías. Y como ustedes se han dado cuenta, yo he tratado de restringirme en este estudio al libro de Isaías. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Isaías 3 y versículo 3. La Biblia está hablando de aquellos que son importantes en Jerusalén. Él empieza a decir en versículo 1. Y aquí el Señor Jehová de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra y el juez y el profeta y el adivino y el anciano y el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y el hábil orador. Y él sigue, ¿por qué va a quitar a todas esas personas? La respuesta, porque ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque el admirable consejero ha llegado. ¿Han considerado ustedes los consejeros en la Biblia? Pensemos un momento en el consejero para el rey Roam. ¿Se acuerdan de el rey Roam? Salomón fue el hijo de Salomón. Salomón había, pues en verdad, la edad dorada de Israel. Pero después él se aparta de Dios, se multiplica para sí mujeres. Y cuando él muere, el hijo es visitado por todo Israel. ¿Y qué pidieron ellos? ¿Ustedes se acuerdan? Que nuestro yugo no sea tan difícil, ¿verdad? Que no sea tan difícil. Entonces, ¿qué hizo el rey? Él dijo, tres días, vuelva a visitar, vamos a hablar. Durante esos tres días, él pidió consejo. Él buscó el consejo de los ancianos. Ellos dijeron, sería mejor que tú escuches al pueblo, porque al escuchar al pueblo, ellos serán sumisos para siempre. Y él dijo, ok, gracias por su consejo. Ahora, jóvenes, amigos, yo soy el rey. ¿Qué piensan ustedes que yo debo hacer? Pues si tú eres rey, debes mostrarte más poderoso que tu padre. Tú debes hacer que su yugo sea aún más difícil. Y él dice, mi padre les golpeaba con, no me acuerdo, espinos, pero yo con escorpiones. Y así hablaba. Mal consejo recibió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El rey no se dividió. ¿Se acuerdan ustedes del consejo de Absalón? Absalón también tuvo consejeros. Y por haber escuchado el consejo de sus consejeros, él decidió hacer guerra contra su padre. Un hombre de guerra, rey David. ¿Qué pasó? Por haber escuchado a su consejero. Él murió. ¿Se acuerdan el consejo del primer hijo, Amnon, de David? Él estuvo enamorado. Solamente un problema. Estuvo enamorado con su hermana. Entonces, él pidió consejo. Pidió consejo de su primo. Y su primo le dijo, fíjate, fíjate enfermo. Y pida a tu padre cuando él le visite, que él mande a su hermana con unas tortas. Entonces, el rey David visita a su hijo. Dice, ¿qué es el problema? Yo estoy enfermo. Me gustaría tener ese pan dulce de mi hermana. Ahora, la hermana le visita y él la viola. ¿Qué le costó a él? La vida. Mal consejo. Mal consejo. Hermanos, Cristo nunca da mal consejo. Él es el admirable consejero. Que veamos lo que la Biblia dice respecto a su consejo. Isaías 40, 13. Isaías 40. Yo creo que más bien vamos a empezar con versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza. Y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Disculpe. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas? ¿Qué es? Nadie. Nadie puede aconsejar a Dios. Nadie puede enseñar a Dios. Versículo 15. He aquí que las naciones. Con todo su esplendor. Con todos sus reyes. Con todos sus príncipes. ¿Cómo son? La Biblia dice. Como una gota. De agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimados. He aquí que Él hace desaparecer las islas. Como polvo. O capítulo 41, por favor. Capítulo 41 y versículo 28. Miré. Y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas. Y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad. Y las obras de ellos nada. Viento y vanidad. Son sus imágenes fundidas. En otras palabras. El consejo de la humanidad. ¿Cómo es? Es una tontería. ¿Qué hace Dios con los sabios? Los humilla. ¿Qué hace Dios con los tontos? Los necios. Los estima. Hermanos. Cristo se humilló. Pero ahora Él es el admirable consejero. ¿A quién busca usted para recibir consejo? Tengo que hablar con mi padre. Pues eso es bueno. Tengo que hablar con mi jefe de trabajo. Es un hombre muy sabio. ¿Ok? Pero sabe. La sabiduría que tiene el padre. O el pastor. O el maestro. O la mujer más virtuosa que usted conoce. Todo eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios es el dueño de la sabiduría. Hermanos. Este niño no necesita consejero. ¿Se acuerdan de Él a los 13 años? Sus padres fueron a visitar el templo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Después ellos salen. Pensando que Él estuvo con otros en la familia. Me imagino que Cristo tuvo una familia bastante grande. Y todos viajaron desde Belén o Nazaret tal vez. Porque Él vivió en Nazaret. ¿Se dice así? Nazaret. Y ellos viajaron. Y después de un día se dieron cuenta. ¿Dónde está nuestro hijo? Nosotros pensamos que estaba jugando con sus sobrinos o con sus primos. Y ellos volvieron. ¿Dónde hallaron a Cristo? En el templo. ¿Y qué está haciendo un niño de 13 años? Haciendo preguntas y dando respuestas que los sabios no pudieron entender. La Biblia dice que los doctos se maravillaron de la prudencia y de la sabiduría de este hijo. Hermanos, Él es el admirable consejero. ¿Se acuerdan cuántas veces los fariseos se acercaron para confundirle? Nosotros tenemos una pregunta y no importa cómo Él conteste esta pregunta, Él va a fallar. Es una trampa y nosotros lo tenemos. Ok, Cristo, ¿es lícito dar tributo a César siendo judío? Si Cristo responde que sí, Él pierde. Si Él responde que no, Él pierde. ¿Qué dice? Él dice, dar a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Y la Biblia dice, después de ese momento, no se atreviaron más a preguntarle a Él. Cristo es el admirable consejero. Hermanos, ustedes no necesitan libros de psicología. Ustedes en verdad no necesitan a un pastor para aconsejarles. Ustedes necesitan buscar a Dios. Ahora, Dios usa hombres y mujeres. Él siempre opera a través de instrumentos humanos. Pero, ¿cuán fácil es para nosotros buscar el consejo del hombre sin haber hablado con Dios? Es fácil, ¿verdad? Tengo una pregunta bíblica. Yo voy a preguntarle al pastor. Y me gustan sus preguntas. Yo las recibo con gozo. Pero, hermanos, el gozo será mayor al pedirle sabiduría de Dios y escudriñar las Escrituras. Es lo que yo tengo que hacer. Y por eso yo puedo predicar por dos horas esta noche porque el Señor me ha dado tanto gozo. En verdad, hermanos, Él es el admirable consejero. Y no se preocupen por las dos horas. Aunque, en verdad, no he avanzado mucho en mi bosquejo. La Biblia habla de la sabiduría. Y uno de los grandes capítulos se encuentra en Proverbios 8. Por favor, de buscarlo. Proverbios 8. Este es el capítulo de la gran personificación de la sabiduría. ¿Qué significa personificación? ¿Hay alguien que sabe? Estoy tratando de mantenerles alertos. Mi esposa pobrecita ha tenido pocas horas de sueño. Yo también. Una persona me llamó muy tarde y nosotros hasta la medianoche hablando. Pero, ¿qué es personificación? ¿Ustedes saben? ¿Qué es, Ronnie? Atribuir calidades o cualidades sería mejor. Cualidades a objetos inánimos. ¿Se dice así? Inanimados. Atribuirle cualidades que pertenecen a algo que tiene vida. ¿Ok? Eso es personificación. Aquí la sabiduría es personificada. Que veamos lo que él dice en capítulo 8, por favor, de Proverbios. No clama la sabiduría. ¿Tiene sabiduría una boca? ¿Aviso ustedes algo que se llama sabiduría con una boca? No. Es personificación. ¿Ok? Dando cualidades humanas a algo que no vive. ¿Da su voz la inteligencia? Ahora que empecemos, por favor, con versículos 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los callados, yo había sido yo, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Que sigamos, por favor, en versículo 30. Cuando él estaba, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable en su tierra. Y mis delicias son con todos los hijos de los hombres. Por favor, versículo 35. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿De qué estamos hablando? Sabiduría. Pero en verdad, ¿de qué estamos hablando? Cristo. Ahora entendemos nosotros, Santiago 1.5 mejor. Si alguno de vosotros falta sabiduría. ¿A quién debemos pedirle? A Dios. En particular, a Cristo. El autor. La sabiduría verdadera. Cristo, hermanos, es. El admirable consejero. Un pasaje más. Nada más que escuchen, por favor. Romanos 11.33-36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e iniscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Admirable consejero. Pero también, hermanos, es Dios fuerte. Dios fuerte. En verdad, casi me da risa. Si no fuera tan triste, me reiría. Como la gente habla de Dios. Algo malo sucede y Dios está comiendo las uñas. Es, oh, ¿qué voy a hacer? Un Dios frustrado. Un Dios débil. Hermanos, la palabra fuerte en la Biblia. La palabra fuerte. Me gustaría llevarles a través de un estudio. Pero nada más. Que nosotros aceptemos. Que la palabra fuerte. Habla de poderes sin igual aquí. Estamos hablando del cumplimiento de toda la fuerza. ¿Se acuerdan de cómo los hombres se maravillaron por el control que Cristo tuvo sobre la naturaleza? ¿Quién es este hombre que los mares, los vientos le obedezcan la voz? Dios fuerte. ¿Quién es este hombre para abrir los ojos de los ciegos? O hacer caminar a los cojos. O hacer oír los sordos. ¿Quién es este hombre? Hermanos, ¿quién es este hombre? Para resucitarse de los muertos. Que puede conquistar la muerte. Por su propia voluntad. Es un Dios fuerte. Totalmente fuerte. Pero la palabra, hermanos. Y hay que confiarse en mí. Pero yo hice un estudio de la palabra fuerte a través de toda la Biblia. Y hay varias definiciones que se dan. Todos usando esta misma palabra hebrea, fuerte. Que busquemos entonces estos pasajes en la Biblia. Primero, hermanos, en Salmo 24, 8. Yo no voy a tocar los cuatro nombres. Con este punto, yo voy a concluir. Salmo 24, 8. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Esta palabra expresaba un guerrero poderoso. Arnold Schwarzenegger y aún más. Un guerrero poderoso. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Pero también, hermanos, es el paladín. Él es el campeón. Por favor, que nosotros veamos primero de Samuel, capítulo 17, versículo 51. Esta palabra que se traduce aquí, paladín, es la misma palabra fuerte en Isaías, versículo 51. Primero de Samuel, 17, 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su fuerte, su paladín muerto, huyeron. Es la misma palabra. Hermanos, ¿saben ustedes que Dios es nuestro paladín? Él es nuestro campeón. Y no como Goliat. Él es el contraste de Goliat. Él es gigante. Y vamos a ver la próxima palabra, que se refiere a Dios como un gigante. Isaías 42, 13. Isaías 42, 13. Jehová saldrá como gigante. Pero esa palabra es la misma palabra fuerte en Isaías 9, 6. En otras palabras, Jehová saldrá como fuerte, como gigante. Y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos y ganará la victoria. También, hermanos, él es valiente. No es cobarde. Es valiente. Salmo, por favor, 45, 3. Salmo, 45, 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Valiente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este Dios fuerte, nosotros podríamos decir, Dios guerrero poderoso, Dios campeón, Dios gigante, Dios valiente, Dios nuestro paladín. Dios fuerte. Hermanos, Dios hizo muchos milagros, pero no hay mayor milagro de lo que Cristo hizo. La palabra milagro tiene por definición obras fuertes. Es interesante que la palabra en griego es dunimas, no, dunamis. Yo no sé si esa palabra les parece algo. Dunamis. D-U-N-A-M-I-S. Es una palabra griega. Pero, ¿qué nos parece? Dunamis. Fuerte. Poder. Dinamita. Dinamita. Nuestra palabra dinamita sale de esta palabra. Cristo es dunamis. Él es dinamita. Él es fuerte. ¿Quién puede pararse delante de Él? Nadie. Él abre los ciegos, los ojos de los ciegos. Pero hermano, hermanos, Él resucita a los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Muerto. Y nada más con esa voz de un guerrero poderoso, de un gigante despertándose. ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro se resucitó. Yo escuché un predicador decir hace muchos, muchos años, si Cristo nada más hubiera dicho, ven fuera, todos los muertos de todos los siglos se hubieran resucitado. hermanos, lo que Dios manda sucede. Él es un Dios fuerte. Pues yo voy a concluir esta noche. Tengo mucho, mucho más. No sé qué voy a hacer. Yo empecé la mañana diciendo un relato y para los que no estuvieron les hago recordar la meta del mensaje, los mensajes tanto hoy en la mañana como en la noche ha sido exaltar y darnos sabor, darnos amor, darnos deseos, ganas de adorar a Dios por medio de lo que Él nos ha exhibido Jesucristo, la imagen misma de Jesucristo. Hermanos, que nosotros salgamos aquí y que sea nuestra meta, que los hombres no digan de nosotros qué hombre más maravilloso, qué siervo de Dios más maravilloso. Sino que cuando los hombres hablan de nosotros, ellos dicen qué Redentor, qué Salvador más maravilloso. ¿Saben ustedes que la Biblia nos habla de eso? La Biblia dice así alumbre vuestras luces para qué? Para que los hombres vean vuestra luz y glorifiquen a quién? A nuestro Dios. Tú dices, pero soy yo que estoy diezmando, soy yo que estoy cantando, soy yo quien da a Dios primero para que le sea recompensado porque por Él y para Él y de Él fluyen todas las cosas. Son regalos de su gracia y nosotros somos los que recibimos. Hermanos, siempre estaremos recibiendo a Dios, de Dios. nunca podemos otorgarle a Dios nada que dejemos de hacerlo que dejemos de pensar yo he tratado de recompensar a Dios. No podemos. No estoy hablando de pereza, estoy hablando de una vida rendida, pero hermanos vivimos en gracia, nosotros seremos redimidos y glorificados en gracia. que gracia de Dios o que la gracia de Dios sea nuestro lema aquí en la tierra porque será nuestro lema en nuestros cantos en el cielo. Y este Dios fuerte y este admirable consejero es la misma persona que nosotros pasaremos toda la eternidad adorando y conociendo yo concluyo con esto. Mis abuelos tienen 81 años y 78 años. Mi abuelo no habla como yo. Si él fuera su pastor él predicaría tres minutos y ustedes saldrían. No habla mucho pero es un hombre de gran sabiduría. Me gusta oír como él piensa se calla no se expresa pero cuando él habla uno debe escucharle. Hay personas en esta iglesia que son mis consejeros. ¿No es bonito tener alguien sabio con lo cual que nosotros podemos hablar? ¿No es un placer para nosotros estar en la presencia de una persona así? Hermanos el cielo no es un lugar aburrido. El cielo es vivir continuamente con un consejero tan maravilloso que nosotros vamos a por toda la eternidad. Nunca pensaba así. ¡Qué increíble! Hermanos eso es nada más un principio de la infinitud de la sabiduría infinita de Dios. A mí me gusta poder. Ay hermanos me gusta el NBA me gusta el baloncesto me gusta el fútbol en la en la copa como me gusta poder. Me fascina cuando una persona puede alzar 500 libras yo tengo problemas con 100 me fascina poder ¿no les fascina poder? Nosotros fuimos diseñados para maravillarnos de poder una catarata ¿han visto ustedes las cataratas niágara por lo menos en fotos? Y así es y nunca es esa 24 horas al día toneladas de agua cayendo cada minuto cada segundo Dios fuerte nuestro Santo Padre te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña la grandeza que tú eres Señor que nosotros en esta noche la mayoría de nosotros te conocemos Señor nosotros te damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros y si hay uno que no te conoce Señor obre en su vida para que tal persona clame a ti pidiéndote que tú le salves Señor haz la obra por favor para nuestros familiares Señor que no te conocen que nosotros regresemos a nuestras casas jactándonos de nuestro Dios Señor nosotros pensamos en hijos familias pensamos en Don Rodrigo en esta noche Señor que todas esas personas que nosotros amamos tengan un encuentro verdadero con el consejero admirable y con el Dios fuerte gigante campeón valiente guerrero poderoso Señor que conquiste corazones que están en rebelión contra ti porque para ti ni eso es imposible todas las cosas son posibles para nuestro Dios fuerte te amamos te damos gracias por este día en tu nombre amén que el Señor les bendiga